Jefe, un taxista anda bien paralizado en el tráfico No, 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 el flujo vehicular está libre El taxista es el que está bien paralizado Me voy a acercar más para viralizar mejor las imágenes Espéreme tantito Que desde hace bastante tiempo pues ya nada más no existen los taxis Sino existen varias aplicaciones en las cuales pues cada persona puede llevar su carrito Su servicio de chofer y empezar a cobrar por transportar gente No, la neta es que ese servicio le ha venido a dar en la Mauser a los taxis Que cada vez que te veían en la noche todo desesperado Te decía, no, yo para allá no voy joven Uy no, son 3.500 pesos Uy no joven, ahorita lo va a robar, nada más se me queda viendo otra vez bien loco y va a ver Y como ves que las imágenes de todo esto empezó a circular Un taxista que lo agarraron en pleno paro Pero no pleno paro laboral, clarnal, sino en un pleno paro sexual Acá todo sexoso Se andaba refinando a su chiquita Estaba teniendo sus relaciones sexuales, el coito, ¿no? Y en eso, pues coitos interruptos, cabrón Porque llegaron a grabarlo y ¿qué pasó? No se pasen de lanza, ni es de noche Guáchalo Yo por un momento me espanté porque creí que estaba paralizado No, que había sufrido un ataque Pero a su pinche madre, no, si se movió Si estaba coliando, más coliando que vivito Bajas, por favor Bajas, por favor Bajas, por favor Bajas Bajas Que bajes No, que había sufrido un ataque No, que había sufrido un ataque Y ahora, ¿quién sabe qué le pasó a Milalo a la locura? Porque, pues ahora sí que Eduardo Medina Moro Renunció a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ya hace tiempo les había hablado de esta noticia Y es que él llegaba a la Suprema Corte Pues ahora sí que respaldado por muchos de los mafiosos De los políticos mafiosos que habían en ese entonces En el power, en el poder Ahora, pues bastantes añitos después Casi cinco años, mis carnales No manches, pues renunció Renunció y le aceptaron su renuncia Los de la Cámara de Diputados Ahora sí que le acusan Le acusan de lavado de dinero, mi chavos Ahí el Santiago Nieto, pues aclaró que Pues que se había, se habían visto, ¿no? Se habían percibido Algunos movimientos de mucho, mucho bayrullo Mucho dinero Unos, pues ahora sí que unas libras esterlinas, ¿no? Y pues que lo empiezan a investigar Y este carnal que renuncia Pues a ver, ahora Pues ahora, ¿a dónde vamos a parar? Unos dicen Que todo esto es una presión, ¿no? Del poder, del gobierno En el poder En el cual, pues no quiere contrapesos En ninguna parte Ni en la Suprema Corte Pero pues yo ya les había hablado De este, de este semejante Medina Mora Que tiempo atrás Pues ya andaba Con alguno Que otro problemita Por ahí, ¿no? Mis carnalitos